...a los pacientes de oncología. Estuvo principalmente con los niños que sufren de leucemia, entregándoles este regalo. También un mensaje esperanzador y un poco de alegría para pasar una linda Navidad. Conversamos con el viejito Pascuero y esto también fue un poco de lo que nos comentó. Para nosotros es sumamente agradable transmitir esto porque queremos que el sentido de la Navidad no muera en el sentido de... Aquí hay niños que necesitan mucho Wi-Fi, Berger para los padres y el cariño está. Eso es lo que nosotros queremos lograr, de que necesitamos implementar varias partes del Hospital Calvomaquina en cosas más grandes que nosotros no podemos llegar. Muebles, la Wi-Fi de los niños. Los niños necesitan tener Wi-Fi y también con sus padres porque acuérdense que ellos están prácticamente todo el día encerrados y nosotros lo que hacemos es un granito de arena en un día tan especial. Tradicional actividad que se celebra en el Hospital Calvomaquina hace ya dos años, ahora al mando de la alcaldesa Evelyn Matei. Esperanzadora, como mencionaba, y dar gracias a la Fundación FRE, que significa amigo en creole, el idioma que tienen los haitianos. La celebración que tuvieron ellos estuvo basada en una cena que organizó esta fundación que estaba relacionada con que los chilenos compartieran con los haitianos y también con personas de por lo menos siete nacionalidades distintas. Los sentaban alrededor de una mesa junto a esta cena para que ellos pudieran compartir y tratar de comunicarse y celebrar de esta forma la Navidad en un país que los acogió y que también tiene una cultura totalmente diferente a la de ellos. Conversamos con los haitianos, también con los voluntarios. Escuchemos. Es bueno, porque tiene la comida haitianos, tiene la comida chilena. Linda noche, como tiene muchos amigos, amigas chilenas y haitianos también. Bien, muy bien. ¿Por qué? Porque yo, es la comida, hay mucha gente que me felicita. Nace por la inquietud de darle un uso más apropiado a las redes sociales y qué mejor que regalar una bicicleta en Navidad. Diferentes actividades entonces, Cristian, que demuestran este espíritu navideño. Durante todo este mes se pudo sentir el espíritu navideño en todo nuestro país, pero también, por sobre todo, acá en el hospital. Me da como que también los que van llegando a nuestro país se van integrando. Qué importante es ejecutar aquello, lograr la integración. Somos un país distinto. Están ellos, los niños, que vienen de otros países incorporados también ya a cada una de nuestras actividades. Así que, en lo que tú nos has mostrado, Paloma, se ve efectivamente el sentido profundo de esta celebración. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En sus pantallas van a ver uno de los regalos favoritos de esta Navidad. No solo esta Navidad, sino que también la pasada, marcando una tendencia en cuanto a regalos navideños. Es el dron, este helicóptero a control remoto, que tiene la particularidad de que puede grabar en HD y que puede grabar también el vuelo que han estado haciendo, que pueden hacer. Ayer se regalaron muchos de estos. El viejito Pascuero los trajo desde su casa, desde donde él llegó. Y hoy... Porque hace tiempo tenía una, pero se echó a perder, así que la queríamos pedir de nuevo, pedir otra de nuevo. ¿Regaló el viejito Pascuero, no? Sí. Oye, ¿muchas ganas de tener una bici nueva? Sí. ¿Por qué una bici? Cuéntame. Porque es entretenido y... ¿Puede salir con el papá? Sí. Típicamente el día de Navidad es para venir a estrenar los regalos al parque, así que en eso estamos. ¿Por qué?